¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un cojín sin costuras. Los materiales son un ovillo de lana gordo, tela de 50 por 50 centímetros, una espuma de 1 metro por 0,30 centímetros, una tijera y la pistola silicona. Empezaremos enrollando la espuma y poniéndole un poquito de silicona para que se pueda pegar. Ponemos un poco más. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el cojín sin costuras. Ya sabéis, si os ha gustado podéis poner me gusta y si no estáis suscritos os podéis suscribir. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!